Unas dos semanas de haber tomado posesión para enfrentar los retos que nos da este cargo de velar por el mejoramiento del agua de la comunidad. ¿Cómo han encontrado lo que es la Junta de Aguas, Julio? Sabemos que hay bastantes problemas con lo que es el servicio. En algunas viviendas de diferentes colonias no llega el servicio. Así es, entendemos que hay mucho reclamo, mucha inconformidad. Pedimos paciencia a las personas porque estamos tratando de hacer las mejoras. Entonces, estamos queriendo escucharles, queremos reuniones por barrio con los líderes para ir a ver cuál es la problemática y las posibles soluciones. Respecto a las reuniones que han tenido como Junta de Aguas, ¿cuáles son las decisiones que han tomado? Bueno, ahorita hemos estado mejorando la parte administrativa, inventarios, sacar la cantidad de abonados, demoras. Entonces, pero sí ya estamos visualizando ese trabajo y luego ya vamos a ir a la parte operativa a ir a donde se necesite hacer trabajo. La red actual tiene 27 años, prácticamente está desfasada. En esta semana tuvimos la oportunidad de tener un diálogo con el ministro del FIS que fue traído acá al municipio por el señor alcalde y el primer diputado. Entonces, tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto y él se lo llevó como prioridad número uno para el municipio. Incluso ya aprobó una cantidad de dinero para que en las próximas dos semanas venga un grupo de ingenieros a levantar el estudio para luego hacer viable el proyecto. Hasta el momento la Junta anterior nos dejó fondos. Públicamente ellos anunciaron que quedaban 950 mil empiras, pero de ese dinero fueron liquidados las personas que estaban haciendo los trabajos. Entonces, hay un fondo que resta de 126 mil empiras y en la caja chica tenemos 70 mil y el restante todavía no ha sido entregado a las arcas de tesorería de la nueva Junta, pero esperemos que en los próximos días sí sea efectivo. Decirle a la gente que aunque el proyecto sea priorizado por el gobierno, siempre piden una contrapartida y ese proyecto podría andar por 20, 25 millones. Entonces, la contrapartida de ese proyecto podrían ser 2 millones. Entonces, tenemos que estar listos. Entonces, la comunidad que se aboque a pagar su deuda, su cuota, la gente que deba mucho dinero, pues van a haber facilidades ahí. Sabemos la situación crítica que estamos pasando económicamente, pero va a haber oportunidad para la gente que se ponga al día. Bueno, decirles que hay muchas dificultades con el agua y nosotros tenemos toda la voluntad de querer mejorarlo. Que se aboquen a nosotros y vamos a ir a reunirnos con los líderes de cada barrio para analizar la problemática.